Saludos visitantes de Shaleware.com Soy Daniel Reyes y en esta ocasión estoy aquí Una vez más, jueves 24 de enero del 2019 Son las 6 con 10 minutos de la tarde Hoy estoy aquí para tomarnos el cafezato Ya está la cafetera lista para tomarnos un buen cafezato Zaproso, calientito, oloroso Yo les doy la más corta de las bienvenidas Ya saben cómo es esto, ya saben de qué se trata Para que no vayan a empezar de que hay cosas tan raras No, 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 no Ya saben de qué va esto Voy a estar aquí platicando con ustedes Viendo qué es lo que está pasando con la caravana migrante De Honduras Ahí con los silvestres Voy a estar platicando con los Shalewavers Es posible que hagamos un enlace ahorita En vivo y en directo con algunos Youtubers A ver si invitamos al Salamero Voy a estar aquí Voy a estar aquí Ahorita les voy a mandar el link para que Para que lleguen aquí al directo y platiquemos Y bueno, nada Yo voy a pasar a Enviarles el link A todos para que esto se propague Y vengan aquí a chusquear un rato Creo que la imagen es correcta Supongo que el audio debe ser más correcto La calidad es mejor No se pixelea Se pixelea lo mínimo Y bueno, voy a A compartirlo Por ejemplo Por ejemplo En Twitter Bien, ahí está En Twitter Para Facebook También Ah, por cierto Ya me di cuenta Que después se oye como un ruidito Ya me acordé de tomar el microfonato por acá Porque si ya me di cuenta que se oye un clic, clic, clic Pero bueno Creo que ya lo arreglé Bien, ya estoy propagando ya la señal Ya estoy propagando la señal Ahorita no tardan en llegar los chales Webers Ya saben como es esto Ya saben como es Bien, bien Ya les pasé todos los links Para todas las personas que quieran venir a platicar A cotovear Que buena calidad, eh Está clarita la imagen Me gusta más la imagen aquí Que bueno Bueno, pues hoy vamos a estar viendo información Que es lo que está pasando con Venezuela Voy a poner a preparar el cafezato Para platicar también de otras cosillas Por acá está la salsa tapatía El osillo negrillo La tapatía Y nada, todo bien Todo genial Quizás me haga falta ajustar un poco la cámara La cámara La camarata Déjenla voy a ajustar Porque Esta cámara común Me da Plata Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y está viendo pasar el tiempo La puerta La puerta de Alcalá Dicen que Que está bien feo ese lugar De la puerta de Alcalá Es una puerta y paja de onda No tiene nada de De chiste Bueno, o sea Ahí está Ya mejoré la imagen Según eso ya está mejor Y bueno Decidimos así Chusqueando ajustamente Vamos a esperar a que lleguen aquí personas De los chalewebers Para platicar Y si no Pues vamos adelantando aquí Con unas notas Chuscas De Algún directo que hable de Venezuela Algún directillo de Venezuela Vamos a ver que tal Que agarramos ¿No? Por ahí está el chat Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasó? Bolizas Ah chingao ¿Qué es esto? A ver Hola que tal Muy buenas noches Amigos Dejen de Noticias Nosotros nos encontramos En el libramiento Armando Treviño Para que usted se ubique De una mejor manera Casi Cerca De una Empresa Yacocoma Aquí Cerca también De la escuela secundaria Número 38 Donde hay Una tragedia Esto Luego de que Se reporta Una persona Lesionada Dos personas lesionadas Perdón Y también Y también Dos personas Ya desafortunadamente Si pide elementos De la policía Municipal Preventiva Son quienes están Tomando conocimiento De estos hechos Dos oxizos Dicen Dos oxizos Dicen Información de última hora Que se viene registrando En la ciudad de Piedra Negras Una persona del sexo masculino Que hasta el momento No ha sido identificada Se encuentra Se encuentra Al exterior En el interior En el interior Pero en la parte trasera De este vehículo De la marca Ponte Que chocaron Contra este posto De Comisión General De Electricidad Hace unos minutos Pues Se encontraba Todavía Cerrada La La vialidad Hasta el momento No ha sido identificada Pero la policía municipal Proyectiva Y también la Fiscalía General Del Estado Ya está Trabajando En las diligencias Correspondientes Esta es la información Que se viene registrando De última hora Aquí en la ciudad De Piedras Negras Nosotros lo invitamos Para que siga muy Piedras Negras Coahuila No pues Qué mal Qué mal Qué mal Vamos a ver Lo de Venezuela Me está doliendo El estómago Creo que el pollito Me cayó No les platico Dónde está la cámara A todas las personas Que están llegando Que están aquí Ahorita en el directo Recuerden que en la mañana Yo estaba Diciéndoles una y otra vez Que estaba bien a gusto Que estaba bien feliz Que estaba bien contento Porque era jueves Jueves De pollo Del señor de los pollos ¿Qué creen? ¿Qué creen? Ja Pues fui 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 Estuve ahí Estuve ahí Dijen eso Traje Un video Completo Desde que Bueno Lo que pasa es que De aquí Del gueto De la casa Fuimos a una tienda Que está aquí Cerca ¿No? Y compramos Algunas cosas Y compré Un seisito Esas de Cervezas Barrilito Que por cierto Ahí tengo Unas dos Creo Me sobraron Al rato me los voy a traer Y desde ahí Empecé a grabar Entonces ya Hicimos el recorrido Llegamos al señor De los pollos Allí estaba el señor Yo me bajé Y no Pues andaba viendo Pero es que Pero es que miren Yo Iba A tomarme Una selfie A tomarme Un video No sé A platicar Con él A saludar O algo Pero Es que Si ustedes Vieran La situación En la que están Esas personas Están así Mira Trabajando Bien Ocupadas Ocupadísimos Están Hasta el señor De los pollos Está sentado Pero está ocupado Ahí Saludando Dándole la bienvenida Y todos los demás Trabajando Rápido Rápido Porque venden Mucho pollo Les piden Mucho pollo Venden mucho Entonces Se me hizo Como Decidí Mejor dicho Decidí No No acercarme No molestarlos Ya compramos Como Cinco O seis Pollos Algo así Y costillitas También compramos De hecho Ahí tengo Este Pollo Que me sobró Pollo Ahí Al rato Lo voy a traer Para comerlo Aquí Para mostrárselos Para disfrutarlo Me sobró Yo comí bastante Pero me sobró Comí costillitas También Y me quedó Bien pesado Entonces Me acosté A dormir Me quedé bien Dormido Hasta hace rato Que me levanté Y fui a hacer Allá Un viaje Este Yaquiando Traje Pues hay unas Gaseosas Hay botana Hay todo Cualquier cosa Que Que se me antoje Hay Camarones Creo que no hay Nada más Tengo pescado Salmón Este Tilapia Tocino Jamón Jamón del normal Y una pierna De jamón serrano Que está en la mitad Ahí en el refrigerador Este No sé No sé Cualquier cosa Cosas Cosas Enlatadas Fulgutas Tengo cualquier cosa Que se me imagine Pero la verdad No quiero Al rato Voy a traer aquí Mi pollo El señor de los pollos Que me sobró Para terminar Mi ración Estoy bien lleno Ahorita Todavía estoy lleno Pero si Me la pase bien Bien divertido Bien a gusto Bien feliz Bien contento Entonces ahorita Ya vine yo Pues un cafecillo Para bajar La barriga Relleno Vamos a poner La cafetera Si amor Le voy a poner Café Folger Este ya lo conocen Es el que uso Últimamente Ya después Les voy a Les voy a traer Uno que yo Que me gusta A mi Es uno Un grano Más oscuro Este lo compré Porque Ya no tenía Yo Se me acabó Es que por aquí Estuvo François François Bebe mucho café Y nos sacamos Los granos Pero con este Está bueno El café Ya luego Les voy a traer Uno de grano Bueno Yo mismo Lo voy a moler En un cajete Tenemos un gozo De cafecito Eso me recuerda Que tengo que ir Con el vato A ver Tengo que ir Con el vato Mañana O pasado No sé Cuando A ver A ver A ver Déjame ver Si le puse Bien Un cafecillo Listo Ya se empezó A hacer El cafezato El cafezato Calientito Si va a ser Con piquetón Café Café Con piquete Terroso Terroso Y se me olvidó Trame mi cuchara Están muy tranquilos Yo les había dicho Que iba a ser Directos Les dije Que les iba a avisar Por mis redes sociales Por social media Ya Ya les avisé Ya mandé Link Ya todo Un poquito De Veneno De víbora Parda Ah Hoy es jueves De ovnis Si Jueves De ovnis Con así somos Salfate Y la red Conozco Unos Chileno Flighter Déjame Hago aquí Unos trucos De pases Mágicos Veneno De araña Parda Veneno De araña Parda Ya va a estar Si Yo vine A vista Porque dije Ay Este Voy a ponerme A ver lo de Venezuela Ah Pero la verdad La verdad Siendo honestos Poderme ver las noticias De la revuelta Del golpe de espada De Venezuela Ay no Que hueva Seamos honestos Seamos honestos Ahora Dije Ah bueno Voy a ver Que noticias Nuevas hay De la caravana De migrantes De Honduras Los silvestres Pero ya viéndolo bien Digo yo Que necesidad De ver De ver Esos Hombrosos No Ya no hay Dinero Ya no hay Logística Ya no hay Alevosía Ni ventaja Ni premeditación De que entren Y que lleguen Aquí a Tijuana Ya no Allá están En chapas Ya no pudieron Avanzar Cruzaron Para México Y ahí están En chapas Y luego Que a donde Van ir Porque no Se a donde Voy a ir Saludos Ana Fox01 Bienvenidos Aquí Bienvenido Al show De Chaleweb Si hombre Entonces les decía Que Que vienen Pues todos Eh Vámonos A México Bueno Ahí les va Esta 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 Buena Se acuerdan Que Ahora que Empezaron A llegar La nueva Caravana La tercera Que les decíamos Uy La tercera Caravana Uy La nueva Caravana Uy Esa viene Fuerte Hardcore Que miedo Uy Que miedo Mira como Estoy Temblando Entonces Llegaron A chapas Pero ya No llegaron La bolota Aquella De malandrones De maras De violentos De agresivos Que lo son Mugrosos Silvestres Lo son Verdad Pero una cosa Es que sean Silvestres Y otra cosa Es que se vuelvan A comportar Como se comportaron Antes Ámelo Muy seguro De su mismo Incluso esbozando Una sonrisa Saben que dijo Cuando le preguntaron No Ya viene la nueva Caravana La tercera La que llegó Este Ya van Ya van a mandar Militares A reforzar La frontera Y Amlo Se rió Y dijo Eso ya no va A volver a pasar Riendo Si me decían No Eso ya no va A volver a pasar ¿Por qué se rió Amlo Cuando dijo eso? Porque Amlo Sabe Amlo Sabe Para mover A tanta gente Necesitas Una coordinación Un cuerpo Que coordine Donde están Los grupos Hacia donde Los vas a mover Cómo y con quién Vas a dirigir El esquema De líderes Sublíderes Ayudantes De los sublíderes Etcétera Todo ese esquema Todo eso Se le llama Logística Y eso Cuesta Dinero Y mucho Las compañías De transportes Porque esto es un ejemplo Las compañías De transporte Por ejemplo Los trailers Tienen un sistema De logística No nada más De que a ver Me voy a llevar Una caja De aquí para allá Y otra para acá No Hay un sistema Bien Complejo De cómo mover Las cargas Qué trailers Usar Cuántos Usar Hacia dónde Van Y todo Va en un sistema Todo eso Cuesta Para mover Los barcos Existe lo que se llama Logística Marina Y así te puedes seguir Logística Aeronáutica Etcétera Son aparatos Son sistemas Que cuestan Cuestan Mucho dinero Y puedes lograr Grandes cosas ¿Qué puedes lograr? Por ejemplo La logística De los caravaneros De los silvestres Lograron Que mediante Es el sistema Logística Pudieran desplazar Podrían mover A un grupo enorme De personas Silvestres Desde Chiapas Hasta Tijuana Y mantenernos En grupo E incluso Querer Hacer su payasada Esa que hicieron De que se querían Brincar al otro lado Por las garitas Que no pudieron Pero Entonces Ahora ya no hay eso Ahora no por eso Se arreó Porque dijo No Para mover A tanta gente Se necesita Muchos recursos Y ahorita Recursos No hay Del gobierno No hay ningún peso Porque aquí en México No da dinero A los migrantes Si los migrantes Y los silvestres Te traen en la cabeza De que van a venir Aquí a México Para que les demos Y los estemos manteniendo No Túmbense ese rollo Sáquense esa idea De la cabeza Eso ya no va a ser así Si tú quieres Venir a México Y que se te ayude Tienes que dejarnos Todos tus datos Bien fichadito ADN Iris Wee Dactilar Todo Quién eres De dónde vienes A dónde vas Y cuál es tu propósito Así Ya si El silvestre Se doblega Y cede A que lo tengamos Bien fichado Pues ya le decimos Pues pásale Vienes a trabajar Pues vale Trabájale Ahora que si Nada más vengo Para el otro lado Ah pues adelante Pásale Pero Síguele Oye Ya no me van a dar Un albergue Albergue Para qué Si tú no te vas a quedar Tú vas de Vas de paso No Légale Oye Pues que no sé Dónde está Tijuana Quién me va a ayudar Necesito Alguien que me coordine Que me diga Hacia No Pues no sabemos No pues no Ni idea Dile ahí a los De derechos humanos A ver si te quieren ayudar No pues no sé Ah No hay dinero A mí no me pagan Para Para eso Ay entonces Ahora que hago Pues no sé Pero Dices que vas Para Estados Unidos No pues dale Ay no No voy a poder Ah bueno Pues entonces Regrésate a tu país Ay es que no me quiero Regresar Porque me van a matar Ya no hay trabajo Y se avientan El choro ese Que se avientan siempre Y dices Ah bueno Entonces que quieres Trabajo Te damos en México Es lo que te podemos dar Trabajo Pero nos tienes que dejar Todos tus datos biométricos Bien fichadito Para que no nos vayas a salir Que al final Eres un terrorista Que puso una bomba Y mató a unos marines Así como el lavapatas Aquel Si fíjate Ya eso sí Reporteros Que antes llegaban A ver Como están Están ayudando Como ese Tonto De Jorge Ramos Que Ay no Que están muy necesitados Como Univisión Y Telemundo Que cuando pasan Una nota de inmigrantes Le ponen una pinche música De piano Y de violines Así de Ay puichitos Causando lástima ¿A dónde están esos medios? Brillan por su ausencia Ya no se aparecen Ya nadie tira información Ya nadie les pregunta A dónde van De dónde No, ya no ¿Por qué? Porque ya los medios No están cubriendo eso Porque simple y sencillamente Ya no hay Recursos O sea Ya no hay Cómo decírtelo Ya no hay ese interés Pues ¿Qué le vas a ir a preguntar A un migrante? Por ejemplo Ahorita los caravaneros Esos que están ahí En chapas Los pocos que están ahí Tirados en el piso ¿Qué le vas a ir a preguntar? Oye ¿Y usted de dónde viene? Ya sabes Ya sabes que viene de Honduras Oye ¿Y usted a dónde va? Ya sabes que según Va para Estados Unidos ¿Y a qué va para allá? Ya sabes que van a pedir asilo ¿Sí me explico? Entonces Si ya sabes todo eso Y estás preguntando Haciendo preguntas De las cuales ya sabes La respuesta Pues vas a quedar Como tontín Ahora Ahí está la gente Y Ay entonces ¿Qué me va a ayudar? ¿Derechos humanos? Pues a ver ¿Dónde están los derechos humanos? Esos de derechos humanos Que aparecían Al lado de cada bola De la caravana Que Eh no los toquen Eh Y incluso No es un taco ¿Tú crees que la gente Chapaneja Les va a dar algo? ¡Hombre! Que les va a dar Una pata en el trasero Sáquense de aquí Lleguen a los chapanejos Los silvestres Están ahí cerca Están ahí cerca de la frontera Ahí donde los tienen Ahí esperando Y hay una secundaria Al lado Ah pues Las Las muchachitas Del turno De la tarde De esa secundaria Cuando salen Son acosadas Por los silvestres Les dicen cosas Se les acercan Las andan ahí pues Eh Acosando Y pues eso está Un Ahí también un kinder También los cerraron Bueno Aquí en Tijuana Sucedió No se acuerdan Cuando estaban En Avenito Juárez Calado Y un kinder Y se ponían a fumar hierba ahí Se ponían a orinar Y a calgar ahí En Navarda Luego los niños Les quitaban su comida De hecho A unos niños Se les quitaron Hasta su su suéter Les quitaban cosas O sea Que les explico Los silvestres Son silvestres No son buenos La gente Ya los conoce Tu crees que les va Ay vengan silvestres Les prepare Una olla de arroz Y frijoles Y tortillas Vengan a comer Tu crees que les va a decir A la gente así Mira Puro dedo Les van a dar Puro dedo Ya se les dio Una vez Y andaban de malagradecidos Y los renegando O sea Les volví a dar Otra vez La segunda caravana En la segunda caravana Ya se les dio Menos Porque Y a la raza Dijeron No Estos son bien culeros Y ahora en la tercera caravana No les dan Ni el saludo Caro Ni el saludo ¿Por qué? Porque ya sabemos Como son Vos Si O men Vos Que ya sabemos Como son Los catrachos Vos Pues Si Ya sabemos Si Mira Es lo que Está diciendo Ana Lo que Está diciendo Ana Aquí en el chat De 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 Twitch Es muy cierto Dice que Eh Dice que Pero vieron Que no había Camiones Ni comida Ni apoyo Y ellos mismos Quisieron Repatriarse Si Así fue Así fue Es que cuando Entró la bola De malandros En la primera Y en la segunda Caravana Estaba el Irineo En chapa Recibiéndolos Vénganse Yo los voy a llevar Y él Y los hombres De Irineo Guiaron Eran parte De la logística Y movían A un grupo Y a el Ulloa Ulloa No movía a nadie El piche Y las papatas Es de todos Es un loco Pues es un Terrorista Puso una bomba En un hotel En un restaurante Y un hotel Y explotó Y mató Ahí un puño De marines Y unos policías Ahí quedaron muertos Y lo exiliaron Este Yo creo que No lo arrestaron Y no lo mataron Porque pues Vieron que el vato Estaba bien chiflado Y dijeron No Esto es mejor Pírate de aquí Ya no te vuelvas A parar en Honduras Y El lavapatas El podofílico El podofílico De Ulloa Este Se integró A la caravana En Veracruz Porque recuerden Que la caravana Iba de Chiapas A Oaxaca Y ya después Iban a ir a México Y Guadalajara Iban a ir por todo El Pacífico Pero Creo que El gobierno De México Creo que no iba A tener agua O algo así Estaba en contingencia Entonces en Veracruz El gobernador De Veracruz Dijo Vénganse para acá Hagan una escala Acá en Veracruz Y aquí luego Les ponemos unos camiones Para que se vayan A Guadalajara O a México Y todo Sí, sí, sí Pero el gobierno Les estaba ayudando Gobierno del PRI Porque todavía no entraba El PEG Entonces ahí Estaban inyectándole Dinero a la logística A las ayudas A todo eso Ya no está el PRI Se acabó Ya está El PEG Y les dijo El PEG Oiga PEG Les va a seguir dando Ayudas Y dinero A raudales A la logística Y a los silvestres Y AMLO dijo Lo que diga Mi dedito Así les dijo Lo que diga Mi dedito Ya no Entonces Ahora Pasó eso Ahí viene la caravana Es lo mismo Va a ser lo mismo Nos van a mantener Y vamos a ir A chusquear a México Y ya pasaron Ya bienvenidos a Chiapas Y ya la gente Los ve así Los escupe mal No digo Qué les dice La La gente Pero la gente Los maldice El blasfema En ellos Los escupe Les dice Váyanse a su país Con palabras Grotescas No los quieren Si no los quieren De hecho Cuando anda la bola Cierran todo Los comercios Escuelas Kinder Secundarias Todos No los quieren Entonces imagínate Tú llegas Estás en Chiapas No tienes dinero No tienes comida Vas Tocas una puerta En la casa Señora Dame Dame un taco Te dan Pero una patada En el hocico Sáquese de aquí Silvestre Inmundo Entonces imagínate Estar en un lugar Donde Nadie Te va a dar Una tortilla Nadie Te va a dar Un vaso de agua Si me explico Y vas con el gobierno Y te dice Pues no sé El gobierno Te va a decir No sé Vete ahí A la embajada De Honduras Derechos humanos Que quieres Que quieres Que quieres Que te ayudemos Tú silvestre Y si el silvestre Dice Deme comida Ah cabrón Porque te voy a dar De comida yo Ya les dimos De la primera Y la segunda Caravana Y ahí están Los resultados No queremos Que nos pase Otra vez Que los estemos Alimentando Y Salgan ahí Con su mamá Que les damos Comida Para chanchos O que les demos Un albergue Y que después No se quieran salir Que hasta incluso Anden tramitando Amparos Para un desalojo Imagínate Ah ni madre Ya se acabó Antes eran Tendencia Pero como dice Ana Se les acabó El interés De ver a gente Flojoneando Dicen Si yo quiero Ver gente Flojoneando Pues me pongo Me acuesto En la cama Y me pongo A verme En un espejo Soy más divertido Y yo al menos Tengo más carisma Que los silvestres Esos gedeondos Los brazos Ay que rico Café santo Caz Ahí se le siente El piquete Pues aquí ya no les vamos A dar nada El alcalde de Tijuana El Astelum El señor El Astelum Mejor como conocido Bueno El se autodenominó El se puso El sobrenombre El Patas Así dijo El A mi díganme El Patas Y le dicen Oiga señor Pero es usted El alcalde De Tijuana Debe tener respeto Tiene que haber un respeto A la investidura presidencial No ustedes siganme diciendo Patas Soy Tijuana Y la chingada Ah bueno Patas Ya dijo que no les va a dar Ni un centavito A esos Que no les va a dar Bo Si o men No les va a dar Bo Nada No me vengan a mí A dar Pájara A la rapucheca Men Si o men Que no les va a dar Nada Que porque Pues le dicen Al Patas Porque le dicen Así Si o men Ven tú Porque me dicen Eso Porque le dicen El patas Si es el alcalde No sé Es que A él siempre Le han dicho Patas O es así como Un sobrenombre Que te ponen Ah pues Ahí Háblale Al Pitoitoy No Háblale Al 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 cuche Yo tenía un amigo Que le decían El cuche con tomatillo No Pues que háblale Al cuerpo Que háblale Al Como A ver Sobrenombres de amigos De compañeros De la escuela Es un sobrenombre Que te ponen Por ejemplo En la primaria Donde yo iba Y hubo un compañero Que le decíamos El cerote navegador Porque una vez En una expedición Que hicimos Ahí en la escuela Este El morro Tenía ganas De hacer del baño Y Y no había Donde pues Dijeron No Pues vete Atrás De un arbusto Y el vato Ahí se metió En el arbusto Y se puso A cagar A la orilla Del río Pero el menso Se fue Río arriba Entonces Cuando él cagaba Nosotros estábamos En una área Río abajo Entonces venía La corriente Y veíamos Que empezaban A salir Los cerotes Ahí Y volvía Esa madre Un cerote Iba flotando Y volteábamos Así río arriba Y Ay Es aquel Güey Que está Cagando Y empezamos A gritar Le empezamos A decir Ahora tú Cerote Navegador Y ya Se le quedó Así Entonces Todos tienen Un sobrenombre Desde Jóvenes Desde pequeños Supongo Que El alcalde Así le decían El patas Y ya Se le quedó Y Todos le dicen Patas Tú le puedes decir Oiga Señor Don patas Así Él dijo Él dijo Él dijo Y le reclamaron Aquí Ya sabes Los políticos Que Que siempre Están en contra De todo Oiga Pero Es que Ustedes No No deben Andar diciendo Que quieren Que le digan El patas Porque usted Es el presidente Usted no Presenta Imagínate Cualquier Para la justa Llegué Hola ¿Qué onda Patas? ¿Dónde está La investidura Presidencial? ¿Dónde está El respeto? Y el patas Dijo No Me vale Madre Ustedes Díganme Patas Me conocieron Siendo El patas Y Así Digan Está como El peje ¿No? ¿Por qué Dicen Peje? Porque siempre Le han dicho El peje Y él dijo El peje Que Que Él El peje Dice Que de preferencia Le digan Andrés O Andrés Manuel Porque Pues es El presidente Y tiene que Darse a Respetar Pero que De todos No sabe Que cualquiera Le dicen El peje Dicen Es que Si le dicen Peje O Andrés Manuel O AMLO Le da igual Pero que De preferencia Que le digan Andrés Manuel Ah bueno Si Por aquello De que De El raspatillo Déjenme Nada más Acomodar Esta camarata Porque Te digo Que esta Cámara Me da Una lata No sé No sé Por qué No sé Por qué Me puse A Poner Esta Camarata Creo que Ahí está Y se Desajusta Yo me doy Cuenta Porque Ahí está Mira Porque cuando Lo ajusto Se leen Las letras De los Productos Por ejemplo Tapatillo O Son negro Hay que Dice aquí Doctor Pepper Entonces Si la letra Se alcanza A distinguir De fal Si se alcanza A distinguir La letra Es que Está bien Ajustado El lente Si no Se ve borrosa Por eso Me gusta Pero para La próxima Les aseguro Para la próxima Les aseguro Para el próximo Directo Les aseguro Que voy a Cambiar Esa Esa Cámara Voy a poner La de Soma Automático Es más Precisa Esta Nuestra La tengo Que La mano Pero Pero Está bonita Porque se ve bien Me gusta Porque se ve Clarita Hiciste Hotcakes Ana Hotcakes Marta Seguido Hace Hotcakes Pero Siempre Por alguna Extraña Razón Ando Distraído Y Y No sé No me Llama La atención Pero si Me gustan Los Hotcakes Le dicen El peje Lagarto Porque Si es Un pez Donde Él vive Es que Según Dicen Que Él De 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 Niño Él Donde Él vivía Había Un río Y Él Seguido Se iba Ahí A Meter A Nadar Con Sus Amigos Y En En Ese Río Había Había Peje Lagartos Y Ahí Entre Broma Y Broma De Los Chamacos Ahora Peje Lagarto Ahora Peje Y Alex Le quedó Lo Del Peje Dice Que Ya Terminaban De Andar Nadando En El Río Y Andar Jugando Ya Después De Ahí Se Iban A Jugar Béisbol A Una Cancha Que Estaba Por Allá Como Cualquier Niño Normal Como Cualquier Niño Normal Y Por Eso Le Pusieron El Peje Porque Le Gustaba Nadar Mucho Se Cruzaba El Río Nadando Hijo A Frega Si Pues Ya Les Digo Entonces 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 Hace Falta Más Cafecina Hace Falta Más Rebajón Aquí Más Piquete Y Más Otras Cosas Fíjate Que Todos Estaban Ay Que Quiero Entrar A Tu Directo Ay Quiero Entrar A Tu Directo Pero A la Mera Que Los Invito No Están Por Allá Chusqueando En Otros Lugares Dice Ok Vamos A ver De esto Le echo Venenillo Aquí Un poquito Luego Le hago A C Y Acima Hombre Está Esto Si Les Decía Estoy Bien Lleno Me Comí Pollo Del Señor De Los Fucking Pollos Y lo Vi El Señor Trabajando Viente Yo te Puedo Asegurar Bueno Bueno Ya Van A Ver Luego El Video Ya Lo Van A Ver Y Luego Que Les Cuento En Ese Video Pues Ya Grabamos Todo En El Exterior Mira A Mi No No Me Gusta Mucho Andar Haciendo Eso Que Hacen Algunas Personas Que Empiezan A Grabar Ay Aquí Estoy En La Pollería Y Se Andan Metiendo A Ver Señor Y Grabando Con Con La Cámara Y A Ver Y Chusqueando Ay Que No Sé Qué Haciéndose Los Pichis No Me Gusta Eso Yo Si Veo Que El Lugar Está Así Medio Solo Que La Gente Tiene Tiempo Que Veo La Posibilidad Entonces Si Lo Si Ya Le Pregunto No O O No Les Voy A Molestar De Yo Me Voy A Tomar Así De Fondo El Restaurant Aquí Estoy En Este Lugar Y Yo Mi Rollo Andarlos Molestando Y Ahora Que Fui Estaban Bien Apurados Todos Trabajando Y Imagínate Yo Cómo Me Vería Yo De Imprudente Ahí Están O Y Desde Cuánto Tiempo Tienen Aquí Vendiendo Pollo O sea No mames Están Trabajando Entonces No quise Molestar Pero Sin embargo Este Marta Entró O sea Es que No No es Que Entres Es Como Un Cuartito Semi Abierto Pero Marta Estaba Cerca Y Con La Cámara Pudo Grabar Ahí Cómo Los Estaban Asando Cómo Estaban Cortando Las Costillitas Todo Grabó Bien Muy Buen Video Ahí Lo Tengo Se Los Voy A Mostrar Ya Yo Creo Que Hasta Mañana Porque Ahorita No Tengo Esa Cámara No Descargue Los Videos Pero Mañana Se Los Traigo Se Mañana Se Los Muestro Para Que Vean Y Al Rato En Un Rato Más Voy A Traer Un Poco De Pollo Del Señor De Los Pollos Que Traje Para Muestra Este Pues Es Una Lástima Que Ustedes Nada Más Puedan Verlo Visualmente Porque Pues Ni Olerlo Ni Saborearlo Ni Apreciar Su Textura Pero Yo Lo Voy A Hacer Por Ustedes Les Voy A Decir A Que Sabe A Que Huele Ustedes Van A Ver En Mis Expresiones Como Los Disfruto Para Que Digan Ese Pollo Es Men Que Se Pollo Es Pollo No Tiene Ni Donald Tron Donald Tron No Tiene Se Pollo Si O Men No Men No Tiene Men No Men 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 Estaría bien Hacer un Directo De chusquería Con Música Y Todo Ese rollo Lo Lo Voy A Hacer Mañana Viernes Mañana Viernes De 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 Asma, de desastre, de chacota, de tertulia, vamos a pegar musicate y todo eso, ahorita ando tranquilo porque les digo que estoy tomando un descanso, ando esperando una carta, la carta maldita, espero que llegue pronto porque ya necesito esa carta. Ay, que rico está esto, está pegador, vamos a ver que hay porque ya no están llegando notificaciones chuscas y chungas. Me rasuré hace rato y me arde la... no tengo alcohol ni pero... a ver, vamos a ver. Tráguense esa, ¿eh? Esa nota es épica. Ay, caray, que hace rato me rasuré. Hace rato me rasuré y... Y como que la maquinita me... me agarró aquí unos granitos o algo y me arde. ¿Cómo estará de fea la situación? Qué fea, jodida. Jodido es no tener dinero, estar pobre, andar bancarrota. ¿Cómo estará? Dice el encabezado, por austeridad no habrá carnaval en Tuxtla, en Tuxtla, Chiapas. Es un carnaval que realizaban año con año. A mí yo fui invitado a ese carnaval. Desafortunadamente, y por circunstancias de trabajo, tuve que declinar ante esa invitación y no fui. Pero varias veces me invitaron. Era un carnaval muy bonito, muy alegre. Donde salían las familias nativas, que son de... ¿Cómo les diré? Se llaman... Así como los desplazados, que tienen otra cultura, que hablan en dialecto, que han vivido ahí por generaciones ancestrales. Se ponía bonito. Y ahora ya está diciendo el alcalde que... Que ya no va a haber carnaval porque no hay dinero. Pero imagínate si en Chiapas, que es un lugar turístico, y que en un carnaval de Tuxtla, redituaba en beneficios de turismo. Y para que digan, no, no hay dinero, no lo vamos a hacer. Imagínate si están quitando ese que era casi como una fuente de empleo. Imagínate, si no hay dinero para hacer eso. Ahora imagínate, ¿habrá dinero para atender a los migrantes? Hombre, ¿qué va a haber? Es más, ¿saben que tenemos que cobrar una cuota? Uy, estaría bien, ¿eh? Cobrarles una pequeña, una cuota. A los migrantes que vayan entrando. ¿Verdad? Un 200 pesos a cada uno, órale. Móchense. Sí. Cabrones. Para la capital chiapaneca, pues el recurso destinado para este fin, se invertirá en obra pública y otros rubros que reclama la sociedad. Y le vi, dio a conocer que de acuerdo a la información proporcionada, se otorgaba un millón y medio de pesos para la festividad, la cual había sido retomada años atrás. Este jueves, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de UNACH, restableció el diálogo con autoridades de la rectoría, el cual, hasta esta noche, estaba superado en el 99%, confirmó Pedro Jiménez Pérez, dirigente del sindical. Pues ahí está, suspendido en el carnaval y van a invertir el recurso, el dinero, en vez del carnaval, lo van a invertir en obra pública, calles alumbrado, recolección de basura. Como un secretario de economía en su ciudad de Trabajadores, afirmó que el exhorto que hizo el Congreso del Estado al Congreso de la Unión, para modificar la regularización del horario de verano, tendría que estudiarse, ya que el país se mueve bajo los mismos horarios, especialmente hospitales. Cambios de horario. En la banca y aeropuertos, situación que podría representar un problema al viajar a Chiapas. Tendría que analizarse a través de la Secretaría de Energía, que fue una de las principales promotoras para el tema del horario y el tema. No, 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 no. Ah, esto que los abuelitos ya reciben su dinero. Pero los adultos de la tercera edad en Chiapas ya podrían cobrar sus 2,550 pesos. Y sí, güey. Y sí, y esto es neta, y es una realidad y es un hecho, güey. Ahorita ya, si tú eres ya, si tú que me estás viendo, hombre o mujer, mexicano, tienes algún pariente que ya tenga una, que sea de edad avanzada, digamos, de la tercera edad, ya puedes, regístralo, llévalo ahí a la Secretaría del Bienestar, a que lo registren, porque ya les están dando su dinero. Ya me contó, ¿se acuerdan de François, mi suegro? François ya es de edad de él, ya de, por adulto, antes cobraba su pensión de mil pesos. Y ahora ya, ya nos enteramos que François ya le llegó su aumento. Ya cobra lo doble, ¿no? Dice que anda bien billetudo el François. Ah, anda bien feliz y contento. Ya no sabe a nombre. Y fíjate, algo bien curioso. François, desde que yo lo conozco a François, siempre ha sido bien en contra. Él es, él es de la extrema derecha, él es, siempre estuvo en contra de, del peje. De hecho, yo cuando conocí al peje ahí en Michoacán, y, y le dije una vez al señor, ¿sabe qué, señor? El peje va a quedar presidente algún día. No, hombre, ¿qué va a quedar ese vato? Decía, no, eso es una pantalla, pendejo. Y puras de esas me decía, yo digo, va a ver, va a ver. El día que el peje tomó protesta como presidente, François estaba aquí, curiosamente, estaba, coincidió el que, y le dije, mire, François, ¿se acuerda que hace 12 años, o 13, yo le dije que él iba a ser presidente y usted no me creyó y se rió de mí, ¿se acuerda? Y él, el vato, no, no, no me acuerdo, eh, no se haga, no se haga, güey. Y le dije, pues ahí está, mire, no, pero es que no, no va a cambiar nada, que no sé qué. Le dije, vamos a darle tiempo al tiempo. Él dice que le va a aumentar al doble lo que usted está ganando como anciano, como persona mayor de la tercera edad. No, hombre, ¿qué nos va a dar ese señor? Que no va a hacer nada. Y yo le digo, cada que cumplió una cosa que peje había prometido en campaña, le dice, Aire, eso lo prometió en campaña y ya lo cumplió. Nah, nah, se ponía rejevo, ¿no? Le digo, ¿y le va a aumentar ya su sueldo a usted, su ayuda? Nah, no es cierto que me va a aumentar. Y hace poco ya le llegó su billetón acá y ya no dice nada. Digo, ¿qué onda, no, que no iba a ser cierto? Dice, bueno, sí fue cierto, pero de todos modos me cae mal, dice. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Pero sí es un hecho, ¿eh? Para todos los mexicanos, si tú eres un mexicano y necesitas una beca para estudiar, El gobierno, la Secretaría del Bienestar Están a completa disposición de que vayas Te identifiques como mexicano Y te da tu ayuda ¿Qué quieres? Trabajo Te da tu trabajo ¿Quieres becas? Te da tu beca ¿Quieres ayuda alimenticia para tus estudios? Te da tu ayuda para que te comas un sándwich ¿Quieres despensa? Canasta básica Ve, regístrate y te la van a dar Cualquier cosa que pidas Te la van a dar Pero que realmente lo necesites No vayas a ser una persona que Que trabajas, ganas bien, comes bien Y vayas a ir a querer pedir una despensa Porque te van a decir No chingue usted Tiene mucho No le podemos dar porque Te realizan un estudio socioeconómico O sea, si tú vas y les dices No, es que yo estoy bien jodido No tengo así lugar, trabajo, empleo, todo eso Ah, sí, vamos a ver Van a tu casa y revisan Que efectivamente sea cierto lo que tú estás diciendo Y ahí dice Ah, ok, va Una ayuda Una ayuda constante para que te alivianes Si me explico Ya la ayuda es directa del gobierno al mexicano Tú como mexicano vas y le pides al gobierno Ayúdame, te ayuda directamente Lo que le pidas te va a ayudar Ya no es como antes Que existían organizaciones civiles Que son las que intercedían entre el gobierno Y el mexicano Entonces, muchas de las veces No llegaba la ayuda al mexicano Se quedaba en las asociaciones civiles Había moches Te quitaban dinero Y ahora ya no es así Qué bueno, qué bueno Estamos teniendo un país magnífico Así sí Pensión de bienestar para adultos mayores Dijo María Los adultos de la tercera edad en Chiapas Ya podrían cobrar sus dos mil quinientos cincuenta pesos Del programa pensión de bienestar para adultos mayores Dijo María Luis Alvore Titular de la Secretaría de Bienestar En este sentido Dijo que en el programa adultos mayores a nivel nacional Hay un cambio Y ese cambio es de que antes los adultos mayores recibían mil ciento sesenta Si, eso es lo que les daban Si, ya lo están recibiendo Ya lo están recibiendo Es que bueno porque Es una ayuda Ups Ahora, ¿cuántos años de reacción de su fincha Acumieron de un llamado de auxilio Donde reportaban a una mujer herida por arma de fuego Habitantes del lugar También incendiaron un mototaxi Y retundieron a una persona de sexo masculino Espacio Ciudadano Es otro segmento Que ponemos a tu disposición En ultimátum digital Para escuchar tu voz La energía sensual Ok, ¿cómo estamos? Bien, ok Todavía no se me acaba mi cafésato Ah, librería Cierran los aeropuertos por Ognis Esa es la que quería ver, pero son diez minutillos Caravana de migrantes llega a... ¿A dónde llega? A Chahuites, Oaxaca En Oaxaca tampoco los quieren En Oaxaca tampoco quieren a los silvestres Hay comunidades en Oaxaca que no permiten el acceso de caravaneros Y como ellos se rigen por usos y costumbres Les dicen, por aquí no pasan, dense la vuelta por alrededor de la ciudad Pero aquí no los quieren Y si se meten Infringen Infringen Pues leyes locales Esas comunidades Uy, los agarren Les da el latigazo Y me tengo que hacer un video de eso Tengo que hacer un video De eso Porque si lo he visto ahí No voy a mostrar material Porque el material Porque el material es Este... O sea, puede ser considerado como violento No violencia Es que desde la entrada Se ponen unos líderes Y cuando ven a los caravaneros Que quieren entrar Les dicen No entren a este lugar Este lugar Este lugar Se rige Esta ciudad Esta comunidad Se rige Bajo el régimen De usos y costumbres Y ustedes van a decir ¿Qué es eso? Ah, bueno Que en esa comunidad No hay No hay presidente No hay alcalde No hay policía El ejército No entra Ni la marina Al menos Que exista un desastre ahí Una inundación O un derrumbe O algo Entonces si llega El ejército Con su programa De N3 Que es el apoyo A la comunidad Y los marinos Igualmente Pero que así Que lleguen los marinos A andar patrullando Así por sus pistolas No Porque ellos tienen Normas estrictas Usos y costumbres Se llaman Ellos Están organizados De tal forma Que ellos Eligen a una persona Como digamos O como si fuera Su presidente Ellos le llaman No sé El anciano Líder No sé Cómo le llaman Y él tiene Como digamos Su Su plantilla ¿No? Su plantilla De sus Sublíderes Digámoslo así Y así Y así se va Va un escalón Hacia abajo Una red Entonces lo que Diga el líder Lo hacen todos Ahí No hay policías Hay personas Que están Dedicadas A vigilar Y si alguien Si fue por necesidad Si fue por necesidad O porque O eras un Un delincuente Reincidente Depende ¿No? Entonces te evalúa el líder Y te dice ¿Sabes qué? Este Pues te vamos a dejar Que te vayas Pero aquí No vuelves a entrar Porque si regresas Te matamos Te exilian Así Así de feo Y si La falta es mínima Te aplican Un correctivo De De latigazos Te apuestan Ahí Madre Te azorrajan Unos latigazos Machine Así como Y órale cabrón Y órale chingado Para que aprendas Y después que te latigan Te encierran Un rato Unas 48 horas En una carcel En una carcelilla Ahí Y luego te dejan ir Órale Y tienes que aprender La lección Porque ya Si vuelves a reincidir En un delito Uy 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 Ya mejor te exilian Para no quebrarte ¿Sí me explico? No sé qué Había Yo vi un video Donde dentro De sus normas Eso de la prostitución Y los bares Los cabarets Como que están Tienen otro control Desconozco Pero no es como Los de aquí Que tú vas Y es un putero Y están ahí Las Las titutas Y beber Y todo eso Allá no 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 Está más regulado Eso Y hay un video Donde la misma gente Sus policías Sus policías comunitarias No sé cómo le llaman Y les cayeron ahí Y los sacaron a todos A ver A unos Y se los llevaron Amarrados O esposados Y a las titutas Y a las titutas Las agarraban Y las latillaban We ¡Pas! ¡Órale cabronas! Por andar Practicando La Ese oficio Dentro de los Rangos Supongo que deben Ellos de tener Algún Que digan Ah bueno Las personas Que quieran ser Titutas O que se quieran Dedicar a la prostitución Pues Tienen normas ¿No? Habrá algún lugar Alejado O algún horario Ve tú a saber Pero si están bien organizados Y si alguien quiere Hacer un cabaret Ahí con prostitutas Y todo Te caen Y te latillean Entonces así les hacen Cuando quieren ir Los caravaneros Y quieren pasar por ahí Dicen No Aquí no vas a pasar Porque aquí no permitimos Caravaneros Porque en la primera caravana Se les permitió el paso Pero ya saben Cómo son los hondureños Ven que ya saben Cómo son los hondureños Sí o menos Entonces ya dijeron No A la segunda caravana Ya no le dejaron de entrar Los caravaneros No Somos muchos Vamos a pasar Les dijeron Si alguien De ustedes Entra al pueblo Nos lo vamos a surtir Latigazos Ya Latigazos Y los derechos humanos Y El cuerpo de logística Que andaba moviendo De la segunda caravana Preguntaron Ya saben A Peña Oye Peña Quiero pasar la caravana Por Por un pueblo de Oaxaca Tú Peña Nieto Pero la gente No 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 quiere Dice que si entramos Nos van a dar en la madre El Peña Nieto Luego Luego le dijo Ah Si no quieren No entren ahí Dense la vuelta Porque si se meten Ni el ejército Ni la policía Ni los federales Van a poder sacarlos Y ahí se rigen Bajo Bajo la normatividad De usos Y costumbres Así es que Haz de cuenta Que si pasaras Por uno Pichi Un barrio Donde ellos gobiernan Y si ellos dicen No pasen por aquí Porque nos vamos A latiguer Pues es No pases Y si Desviaron de la caravana El cuerpo de logística De la segunda caravana Los desvió Por otro lugar Y los Y los bancaños Dijeron Bueno Que no se vuelva a arrepentir Ahora dice Que van los caravaneros Para allá Y no trae logística Ni quien los proteja Uhhh A ver Varios latillados Ahí Varios latillados Y varios desaparecidillos Porque así Se las gastan En Oaxaca Pero bueno No se los comen Nomás los Los castigan Los latigan Ah que bueno Esta este pinche cafecito Le hace falta Un toque Y ya quiero Yo Mi pollo El señor De los pollos Cío Gran puchica Que ya quiero Yo comer Ese pollito Rico Sabroso El señor De los pollos Vos No me des paja Men Cío Men No me des paja Men Que yo Sé De esas Cosas Vos Si Si Men Ajá 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 Ah wey Porque aquí no No vino Que aquí no vino Ni Aquí no No viene a verme Ni zampito Pato Pero no Me vale Porque yo sé Que al ratito En youtube Ahí van a estar Todos Chusqueando Chusqueando Así es que Les voy a mandar Saludos muy especiales A las chuscas Que luego van Quiero mandar Un saludo Principalmente A Alicia A La señora Alicia A Que espero Que siga bien De salud Que ya se esté Mejorando Ándala Elievi El Insus El Mr. Marro Tiene mucho que no Vamos al Mr. Marro Aquí Quien sabe Van a andar Pasando por Problemilla O algo así Eh Voy a saludar También a Café Tacuba Mexi Vergas El Ron El Ron Que anda por ahí Al pendiente Pero anda Al 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 Salamero Ya dije Elievi Verdad Para Quien más Bueno Ahí yo Los voy a estar Saludando En el chat Eh Ahorita que estén Ahí Chusqueando Si Saludos Pa ti Pa ti Pa ti Es que se me olvidan Este café Es venenoso Venenoso No se No se No se si ahorita Continuar Este video O O este A ver Si terminamos Este video Inicio Otro Directo Donde yo salga Comiéndome Lo que me Sobró De mi pollo Del señor De los pollos Compramos Como seis Pollos Locomás No se Muchos Yo vi Muchos Pero es que Uno Un pollo Era para nosotros O sea Para mi Para Marta Y todos los demás Que compramos Se los lleva Los llevado Los llevó Marta ya A su trabajo Porque creo que Hicieron una comidona Una comida Y todos Van a Van a De gustar El delicioso Sabroso E inigualable Pollo Rostizado De El señor De los pollos Aquí en Tijuana Que rico Está esto No me Es pura buena vida La verdad Lo que sea Cada quien Ya Últimamente En estos últimos Meses Bueno Que les gusta Pues Todo el año Pasado Y hoy Ya Cada día Que pasa Cada mes Que pasa Mi vida Es mejor En serio Ya Se vuelve Hasta Como decir Pues Cada Trato De cada Momento Que puedo Dar gracias A mi Creador Porque Híjole Tengo tantas Cosas buenas No me hace falta Absolutamente Nada Eso creo No sé Como lo que Quiera comer Lo que se me ocurra A ver Cualquier cosa Salmón Quiero un salmón Ah Ahí hay Ahorita Me lo traigo Me lo como Lo preparo Y órale Quiero Pollo del señor De los pollos Me compran Mi pollo Del señor De los pollos Quiero Quiero Este Viboroba O oso negro Unas virongas Unas birrias Unas cervezas Cualquier cosa Cualquier cosa Claro que tengo Que cuidar Mi salud Y no Estoy bien a gusto Bien feliz Bien contento Y relinchando Si Es que cuando Uno se porta Bien Y trata De seguir De ser honesto Más que nada La honestidad El tener Buena voluntad Son siete 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 Frutos Del espíritu Si logras Tener los siete Frutos Del espíritu Te va Super bien Alcanza La cúspide Hijo de su madre Que rico Esta esto Delicioso Simplemente Delicioso Oigan Y que anda Cambiando radicalmente De tema En otro orden De ideas Que paso Con el Jotillo Que es mi El Juanga El Juan Gabriel Ya no aparecio Ah Que iba a aparecer Creo Creo que Juan Gabriel Anda como yo También No pueden Están atascados O digamos Estamos atorados Porque Estamos esperando La carta La carta Maldita No Yo estoy esperando Una carta La que le llamo Carta maldita Es un papel En el cual Ese papel Me permite No les voy a decir La carta La carta llega Supongo que si Porque Me desataría Las manos Y tendría más Bueno Ya luego Les explico Igual Supongo que Dicen que Juan Gabriel Está vivo Vive en las sombras Oculto En algún lugar Extraño Misterioso Y lejano Incluso Hasta místico Holístico En el éter Del limbo Ah no El limbo Dijo el papa Que ya el limbo Ya no existe Si hay que estar Actualizados El limbo Ya no existe Entonces Entonces Va a aparecer Juan Gabriel Aparecerá joteando O aparecerá diciendo Que ya Su homosexualismo Es cosa del pasado Así como Como Clark Si se acuerdan Del Clark Un pichotí De Televisa Que Andaba ahí De joto Y de vicioso Estuvo Varias veces En los anexos Ahí en el centro De rehabilitación Por drogo Alcohólico Y por joto También Y andó El cabrón Todo sube Y salía Y recaía Y lo volvían a clavar Y todos Y todos sabían Que el vato Se la comía Todos sabían Que a Clark Le gustaba Que le rascaran Los ojos Por dentro Y de repente Y de repente Pero nadie Pero nadie Quiere agarrar El pinche Rollo Están bien Aferrados Cabrón Aferrados Necios Y tercos Parecen Silvestres Hondureños Cabrones Es que luego Vienen aquí A decir Una serie De pendejadas Como Ay Es que ese wey Nació homosexual Nació joto Por favor No digan Pendejadas Esa madre No nace We Esa madre No es que nazcas Joto O lesbiana No Túmbense ese rollo Túmbense esa idea No es cierto Eso es lo que Les han hecho creer We Yo de morro Este Mi Mi madre Me dijo algo Que creo No creo Sé Que es la esencia De mi postura Ante la homosexualidad Mi madre dijo algo como No me acuerdo Que le pregunté Que de los jotos Que no sé qué Yo estaba chamaco Y me acuerdo que me dijo Mira Eso de la homosexualidad No es otra cosa Más que Un estilo de vida Y yo me quedé No me dijo más Punto y final Y yo me quedé Ay chinga Y ya fueron pasando Saludos Piolín Bienvenido Compa Ya todos estamos acá En Twitch Gracias Piolín Gracias Ana Por estar aquí Que padre Saludos a Piolini Que ya viene por acá Que padre Que disfruten Esta mejor calidad De directo Entonces les decía Que cuando mi madre Me dijo eso Yo me quedé Yo me fui loco Así con un silencio O sea pulcral Y me fui meditando Y cabilando Pensando Pensando una y otra vez En el significado Completo Desde varios puntos De vista De lo que mi madre Me había dicho antes Dije Un estilo de vida Bueno Pasaron los años Siguen pasando los años Y hoy más que nunca Estoy Más seguro De eso Yo lo puedo confirmar Lo que me dijo Mi madre Y es verdad El homosexualismo El lesbianismo No es otra cosa Más que un estilo De vida Que no vengan Con sus mamadas De que Esto salió Bien jotillo Así desde chiquillo Ya nació Con Como Con sus cosillas Ahí No 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 es cierto Eso Es que Desde chiquillo Era bien jotillo Dicen No Que tenga Maneras Que Que un niño Se Ay Ay Se retuerza Que sea Finito Que sea Así No significa Que sea Joto Además Personas Que es Joto Es Joto Lo quieren Hacer No 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 Pichichamaco Crece Y se vuelve Un pinche Cemental El vato Actor Porno El wey Ahí está Bueno Que era Joto Ay wey No vengan Con tonteras El homosexualismo Es un estilo De vida Que tú Adoptas Y te gusta Y sigues En ese estilo De vida O sea Te gusta La Te gusta La mañosería Pues te gusta Eres mañoso Te gusta andar de mañoso Tal como el wey Que le gusta Robar Roba wey Roba Y sigue robando Y lo hace Su estilo de vida Es un ratero Ah El wey Que es narco Narco Es su estilo De vida ¿Por qué? Porque él lo adoptó Él pudo haber estudiado Pudo haber trabajado Pudo haber sido Cura wey Ahora que si no Quería trabajar Y quería ganar dinero Pues de político Que se yo Pero no Le gusta A pinche Las mujeres Buchonas Andar en drogas Sus pinches Cuernos De chivo Es porque ya está bien Adentrado en ese estilo Estilo de vida Ahora hay que preguntarnos ¿Cuál es el estilo De vida Que yo he decidido Vivir? Ese es buen punto Oh Oh Bien Denme en un minuto Voy a tirar Voy a tirar Voy a tirar el agua Voy a atender Un llamado a la naturaleza Ay Estoy bien lleno Comí mucho pollo El señor de los pollos Amén 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 El señor de los pollos Amén Te has Gracias. 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 Mira mamás. Pichis Ognis. Wow. 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 Impresionante. Avistamiento. Mira como se mueven. Wow. Está impresionante. Avistamiento de Zornis. Con el Salfate. Este es el Salfate. Este güey es el Salfate. Esta señal. Esta. 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 Pues no sé si es señora, lo último que supe es que andaba de novia con un mexicano, supongo que ya se casaron o anda en eso, es muy inteligente esa señora, es este, psicóloga, psiquiatra, no, psicóloga, psicología creo, algo así, saca muy buenas ponencias. Sí, mejor lo vemos ya que termine, lo vemos en YouTube, porque sí, está, va feriando, está va feriando, este güey es nuevo, este sí ya lleva tiempo aquí en Así Somos, así somos ya desde varios años, ahí han estado pasando conductores y conductoras, pero el Salfate siempre está, ese sí no se puede ir, porque Si se va el programa ya no es, es de hornis Dice el Piolín que ya conoce al Salfate, ya conoce al Salfate Piolín, qué padre, sí es chido, es chido el vato, no hombre, no se acuerdan cuando al vato le cayeron con Si supongo que ya se sabe en esa, ¿no? Bueno, les cuento, el Salfate, ya trabajando ahí en la televisión, hace algunos años atrás, era adicto a drogas duras, en ese caso la cocaína Entonces al Salfate le gustaba la cocaína Entonces dicen que el Salfate se fue con un compadre, ahí mismo en la televisión fueron con el vato, con su dealer, fueron a comprar y que, ahí estaban comprando, cuánto van a querer la chingada Y el Salfate pues fue y andaba comprando ahí, y ya sabes cómo está el pedo, y que cayó un picho operativo Que cayó un operativo de policías, porque querían agarrar a esos narcomenudistas Y cuando van a ver, cabrón, entraron pues, a ver cabrón, no se muevan aquí nadie, todos al piso, la chingada Y ya los estaban esposando a todos Y que dicen, ah cabrón, tú te me haces conocido, güey, tú sabes en la tele, ¿no? No, pues sí, no mames, tú eres el Salfate, güey Y el vato, no, pues sí, a ver güey, revísenme a este cabrón Y le revisan, y sí, traía pues, dinero y traía, traía la droga que había comprado Uy, Salfate, ya valiste madre, compa Que onda, o sea, ganan el paro, güey No, no te podemos hacer el paro, loco, este operativo ya estaba planeado desde hace mucho No es de que yo no te quiera hacer el paro, sino que a los jefes, los superiores, estaban muy atentos a ese pedo, pues No, güey, te ensartaste solo, güey, al venir aquí, qué pedo contigo Y le has mandado a un cabrón a que te compre de tu pinche lo que necesitas y que te lo lleve, güey ¿Cómo te vienes tú a exponer aquí a donde la venden, güey? Y el Salfate, no, déjame el paro, no, güey, no podemos, y no se pudo, güey Y lo sacaron arrestado al vato esposado Y todos los medios de comunicación, ey, el Salfate lleva arrestado, ya, ¿por qué se lo llevan? Y a los policías, no, pero es que eso fue un operativo aquí a un pinche donde venden cocaína A poco así, ya, 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 ya lo sacaron al vato, ¿no? Ya sabes, fianza, es que ir a comprar, pues, es un delito, pues, no tan grave, ¿verdad? Es grave cuando tú eres el que la vendes, pero en ese caso él fue a comprarla, entonces Lo sacaron, una fianza, pero, güey, la vergüenza, güey, su trabajo Salía en todos los medios de comunicación, güey, que Si lo quisieron ayudar, y me acuerdo que primero se presentaba como Sí, güey, es que, pero, yo soy así, ¿qué? Eh, güey, pero, es que, agarra el rollo, güey Mucha gente te sigue, mucha gente quiere ser como tú y andas ahí con tus cosas No, me vale, madre, yo soy así, quiero Primero andaba, ya sabes, güey Acuérdense de los tres pasos que yo siempre les he dicho, cabrón Siempre el ser humano pasamos por tres pasos, güey El primero es la negación, güey El primer paso es la negación El segundo paso es la aceptación Y el tercer paso es la redención Se los explico En la negación, obvio, cualquier cosa que tú estés haciendo O en la que estés involucrada, tú lo vas a negar rotundamente, cabrón Siempre Ay, güey, tú eres alcohólico No, güey, ni madres, yo no, yo ni bebo Eres drogadicto No, no, no es cierto Eres esto No, siempre vas a negar Pero después de tanto estar negando, vas a decir Bueno, no me gano nada con negar Todos saben, yo sé que no es cierto Entonces pasas al siguiente estado, que es la aceptación Ay, güey, tú eres alcohólico Ah, pues sí, la verdad, sí, soy un alcohólico Y empiezas a aceptar lo que eres realmente Y ahí empiezas a hacer cambios en tu vida Y pasas al tercer paso Que es la redención Tú, como ya te libraste de tus vicios Pasas a un estado en donde vas a hacer todo lo que esté dentro de tu alcance Para ayudar a las personas que perjudicaste Y o para ayudar a otras personas que tienen el mismo problema O incluso prevenir de que caigan en ese problema Y así es la redención ¿Sí me explico? Y así le pasó al Salfate Al otro día que lo agarraron ahí Y salió en un programa ahí de Chile No, no te metes No, que no sé O sea, ya como lo habían torcido Primero era no Y después, como lo habían torcido el vato Que quedó expuesto Dijo, sí Pasó al siguiente paso de la aceptación Sí, sí, yo soy así ¿Y qué? Y ya después el vato Hablaron con él Oye, güey, no puedes estar haciendo eso Hay niños que te siguen Personas que te siguen Pues no, no tiene caso O a lo mejor Pórtate bien Entonces ya ahí Empezó a pasar a lo que es la redención Ya lo aceptó Dijo que sí Que quería cambiar Por su hijo Por su esposa Se metió a un centro de rehabilitación Y se desintoxicó Y ya puso un alto A su vida de drogadicto Y ya empezó a Pues a dedicarse más A su trabajo A lo que él hace Primero fue difícil Pero pues ya ahorita Ya anda ahí chusqueando Entonces Es que Que sí le sirvió ¿No? Al menos estamos platicando De una De una historia Que Que quizás no ha terminado Pero Vemos que Que va teniendo Un final feliz Digámoslo así Y que bueno Dice que lo hizo por su hijo Y por su esposa Que bueno Genial Va Pero ya salió Del agujero Pero si Lo albato Se quedó Tiene eso Pues tiene eso En su expediente De que lo agarraron Comprando su polvillo La caspa Del diablo Fue a comprar La caspa Del diablo Dice Si hombre Si estuvo El pedo Y luego Que Nada más vino El piolín Y Y la ana Es que todavía No se enteran Que ya ando Cachos Que ando en vivo Y este Y que hacemos Cortamos Y hacemos Otro directo Donde Escuchemos Musicata Si quieren Podemos ponerla Musicata Ah vamos a ir Salfate Vamos a comer El pollo Del señor De los pollos Yo igual Quiero agarrar Musicata Musicata O que quieren Ustedes digan Ustedes nomás Díganme Otro cafecito Otro tecito O vemos Noticias Yo necesito Hacer una escala Por acá Pero no hay problema Me vale madre Puedo Ay wey Puta madre Wey Se me cayó Aquello No wey Si hubiera caído El cura del pueblo Lo loco Ah me avendeza Una doña Se cagaba De la risa Es platina Si se me cayó Wey Mi Hijo De su pinche Madre Deja tú lo caro Wey Esta madre No es cara Lo difícil Que es conseguirlo Wey Es el pedo Me voy a pasar Una escala Si wey Me voy a pasar Lo que Lo que el salfate Ya me ha pasado A mi lo que el salfate Wey Ya me ha pasado Una vez Pero no con esas Porquerías Me emociono Con Con medicamentos Natural Digámoslo Medicamentos Naturistas Alternativos Wey A mi Nada de De drogas Duras Ni químicas Wey Nada de eso No Cero No fumo Tabaco No uso Drogas químicas Si bebo Soy alcohólico Pero si no Yo no Yo no Yo no voy de acuerdo Con drogas químicas Tiene mucho tiempo Que Eso es para los jóvenes Verdad Para los morros Que andan ahí Queriendo probar Ahí A ver que Pero ya uno de viejo Ya no Wey Tienes que calmarte Y más Si lo tienes todo Wey Lo tienes todo Dices Pues que chingado Una escala Pues denme chance Pues de hacer escalini Te voy a seguir Te voy a seguir Tirando señal Y ahorita que Quiéramos poner Música Pues la ponemos Oyes hasta Podemos poner Una peli No Una peliculata Vemos la del mil usos Ya no vengan para acá Quédense mejor allá Que el distrito federal No es No es lugar para No sé qué pedo Fíjate ya Desde esos años Ya la migración Ya representaba Una problemática Estoy hablando Estoy hablando Del 85 Del 90 Entre En los 85 Entre los No Si No sé de qué año Sea esa película Pero Es entre el año 1985 Y 1990 Por ahí O no sé si es Noventa y tantos Pero es una película De Héctor Suárez Se llama El mil usos Yo la vi de morrillo Cuando se estrenó Muy buena Mi jefa nos llevó a verla A mí y a mi carnalillo No, lo pasamos bien Me gustó mucho esa película Hasta la musiquilla Me acuerdo Ya no venió para acá Quédense mejor allá Que el Distrito Federal No es lugar Para que vengan acá O algo así de tierra Como una especie de cumbia Por eso les dio Que donde la ponemos Y la vemos Hombre Van a ver que Desde esos años Ya México Tenía O padecía La problemática Migratoria Pero es que En ese entonces La migración Era de No era de otros países No era tanto De otros países Era más local Por ejemplo De De lugares De pueblos De pueblos Emigraban A México Distrito Federal Hasta que pues Venimos buscando Un buen trabajo Allá pues En el rancho Ya el maíz No deja Ya estamos bien Pobres Ya no hay Que comer Pues Aquí pues En la ciudad Venimos a buscar Un trabajo Ahí Aunque sea Antes se les llamaba Sirvientas Ahora ya no les dicen Sirvientas Ahora ya les dicen ¿Cómo les llaman? Mujer De no sé qué Ya tienen Dicen de otra forma Ya saben Lo políticamente Correcto Pero sí Sí Así está Ese pedo Escala Saca Para Una Caguama Ah Ahora sí Ya les voy a poder decir Cuál es el Ya les voy a poder decir Cuál es esa canción De la De Saca Para Unas Caguamas Híjole Porque siempre Todos me dicen Aguay ¿Por qué siempre Cantas esa canción? Es la canción Se llama The Empire State of the Mind Ahí yo se lo pongo Bueno The Empire State of the Mind Mind? No ¿Cómo escribes mente? Mind Ay güey ¿Cómo se escribe De la mente güey? No sé cómo se escribe Se me fue el rollo ¿Cómo se traduce mente? Yo sé que se llama The Empire State of the Mind Pero no sé cómo escribir Mind Mente Mind No sé Se me fue el rollo Disculpen Y esa empieza Y esa empieza la de Y sale Alicia no sé qué Cantando la canción De En New York Saca para Unas Caguamas Saca Las Caguamas Pero Pero Hay que Ni Mucha Y todo Se me Pola Pola Ah pues ahora sí Le vamos a poder poner Y sonido acá Surround Ahí tengo Un Subwoofer Ahí está Lo voy a poner Y Pum Punch 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 Los que volaban cerca Del aeropuerto De New York En Nueva York Reportaron la presencia De drones Por tanto El aeropuerto Fue cerrado Por 90 minutos Sin embargo Investigaciones Más Profundas Investigaciones Posteriores Han demostrado Que la posibilidad De que Se haya tratado De drones Es muy Remota Y entonces ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que sucedió En New York? Porque ahora Desafortunadamente En cada ocasión Que se acerca Uno de estos Objetos Llámelo Dron O Objetos Voladores No identificados Siempre se trata De dar La explicación Más convencional Sin embargo Aquí En Tercer Milenio Hemos venido Demostrando En los últimos Años Que Frecuentemente Se dan Impactos De objetos Desconocidos Con aviones Que por tanto Es necesario Por la seguridad Aérea Reconocer La realidad Del fenómeno De los objetos Voladores No identificados ¿Qué son? ¿De dónde vienen? No lo sabemos Pero ahí están Y están causando Daños El 19, 20 y 21 De diciembre En el aeropuerto De Gatwick En Londres También se reportó La presencia De drones Durante Tres días Continuos E incluso El aeropuerto Se mantuvo Cerrado Por 36 Seguidas Rápidamente La policía Y los militares Se movilizaron Y supuestamente A ver A ver A ver Ahorita sigo con el chino Porque ya La naturaleza Me llama No tardo Un minuto Déjenme Voy a tirar El agua El agüita Ah por cierto Aprovechándola La ida al baño Ahorita sigo con el chino 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 limi, la alimi, la alimi, ya voy a tratar de tirar señal aquí 24 horas, yo donde tiramos señal 24 horas, se armarían unos chats, bien eróticos, imagínense un chat bien erótico loco, a alguien de ustedes les gusta el erotismo, a mi no, no mames ando bien lleno, dos o tantito y se me sale el relleno, hay wey y su verso sin esfuerzo ay wey es pinche va, es un espectorante para el otro, para el otro va a comprar el pinche va, fecillo, que Dios no es que se lo va a ocupar dice buenas noches buenas noches, pues, nalo, nalo, gualicia, gualicia, gualicia uno, saludo, buenas noches, buena noches, buenas noches, calientito, lléveme su babolosa, llévela, 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 que dice, en donde están los demás, no hay tales, se fueron, no quieren estar aquí, dicen que Twitch les da miedo, pero por allá andan, tenlo por seguro que allá andan ahorita, chusqueando, viernes otra vez, co-co-lo-co, ay wey le pega la cámara, estoy viendo que la cámara está jodida, peligrosa, oh, oh, peligroso, oh, oh, oh peligroso, oh oh ah que dice ya nos terminamos de ver que esta diciendo loco o si escuchamos ya nos ya no supe bien que pedo peligroso ah cabron rapiñas de cemento en oaxaca rapiñeros la rapiña es otro de los problemas que tiene que enfrentar el AMLO no hace pinche guachicol guachicol y la rapiña es casi la misma la misma cosa traigo mucho líquido eso que dice que ando bien jugoso ando bien jugoso como chingado no si me la paso aquí bebiendo café y la chingada peligroso ah que quería en directo en que decía en you now ah vamonos 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 puta madre ahi se va a armar la machaca voy a voy a you now you now you now ah es que luego me da como penilla porque les voy a explicar les voy a contar la triste historia porque ya casi no voy a you now me da penilla me da vergüenzilla mmm 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 donde viene Agustín la ara ahorita me voy a traer el pinche pollo que sobró ¿eh? ¿cómo se llama esa madre? ¿puedo decirle los pollo es para presumirse con otro video especial? mmm ¿puedo decirle los pollo que sobró 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 Gracias. Sale el pollo del señor, de los pollos, this is a box lunch, box lunch, a lunch box. Gracias. 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 Bienvenidos sean todos ustedes Supongo que si se ve clarito, verdad Debe de verse muy clarito Que bueno, que no se pixele tanto No los veo, dice Ahí andan Pero andan igual que yo, fueron por botana Unas frituras, unas gaseosas Como sigue Alicia A ver cuéntenos como sigue Ya se siente mejor Ya le hicieron su caldito de pollo Su chicken soup Que la consienta Ahora le toca a usted que la consientan No ande usted ahí haciendo quehacer ni nada Del tobillo Se le parece poco Eso es gravísimo Tiene que tener reposo absoluto Si usted ya cuídese bien Nada de que se ande ahí levantando Ahí haciendo esfuerzo No, 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 no Cuide bien ese tobillo Porque es muy, muy grave Ahí el gringo Traigalo ahí Que la atienda bien Ah, ah, viste Por burlarse de Es cierto Es cierto eso que dice Curiosamente Un día antes Estábamos ahí Riendonos de que se resbaló Se cayó a la A la alberca No, pues así pasa Son cosas chuscas de la vida Así es No, pero qué bueno que esté bien Ya nada más cuídese Y hágale el caso Mucho caso al doctor Dicen que la palabra paciente Viene precisamente de ser paciente Yo pensé que paciente Era como un término Como, ah, paciente Doctor y paciente Pero ese paciente Es precisamente Por lo que la palabra significa Es una persona Que tiene que tener paciencia O sea, ya está Uno necesita ayuda El doctor lo atiende Pero el paciente Tiene que ser paciente Porque no se va a curar De un momento a otro Y a veces cuesta trabajo Porque Uno acostado En una cama No te puedes mover Te dicen Tienes que estar aquí Te comienza A picar Todo Te das cuenta De que terminas Como changuito Y te rascas aquí Y te rascas acá Sí, oh, man Espanto esa madre Ya que le iba a hacer Como silvestre Me espanto Sí, ahí, güey Sí, aquí está El famoso Pollo Del señor De los pollos Pude traer Este poco de evidencia Para mostrarles No es la gran cosa Simplemente Pollo Pero La verdad Ahorita Todavía estoy lleno Lo voy a poner Por acá Ahí queda En stand-by Y ahorita Que empiece A resear Los monchis Ahorita Para los monchis Va a quedar Va a quedar Bien Ahorita Vamos a seguirle Con esto Aunque ya empezó El frío Oye, cuéntenos Pues, cuéntenos A ver A ver Yo creo que Si yo veo A Alicia O al menos La perciba A ver, dice Dice Oye, Dani ¿Piensas que sacan A los de la embajada En Venezuela? Mira Lo que sí te puedo decir Este, Alicia Es que El problema En Chiapas Perdón No, discúlpame Disculpa Disculpa Me tenía la mente En Chiapas Me equivoqué Quise decir Lo que pasa Que la situación En Venezuela Con el presidente Maduro El que platica Con los pájaros Fíjate Que es más compleja De lo que parecía ser No es tan fácil Ya estuve viendo Si, si vi ahí Que andaban todos Caminando En las calles Llenas Y todos los venezolanos Saliendo a las calles Ah, fuera Porque tengo entendido Que hubo unas elecciones Ahí Y quien dice Que ganó Maduro Por el 65% Digámoslo Y perdió su oponente Pero obvio Obvio Todos sabemos Que no O percibimos O eso Es como sumar Uno más uno Sabes que el resultado Es dos ¿Verdad? Pero Maduro No lo ve así Él se impone De nuevo Existe Una organización Internacional Llamada O conocida Por sus Tres siglas La O E A Organización De Estados Americanos En donde están Los países De América ¿No? Entonces Basado En esa organización Cada país Empezó a tomar Su postura Ante la situación Porque Todo parece Indicar Al menos Los elementos Que podemos Apreciar Así lo demuestran Estaríamos hablando Como de un Golpe de Estado ¿No? Entonces Cada presidente Sale a dar Su postura Todos desconocen En la mayoría Todos desconocen A Maduro México Claro Nosotros No nos metemos En problemas Nosotros Mira Como el changuito Mira Ahí ustedes Arreglan Sus problemas Si es O no es El que habla Con los pájaros O el otro Como tiene un nombre Bien raro Un apellido Bien raro Es cosa Que ellos Tienen que arreglar Decía aquí Benito Juárez El derecho El respeto Al derecho Ajeno Es la paz Ellos tienen derechos A hacer Lo que estén Haciendo Si me explico Si nosotros Respetamos eso Vamos a estar En paz Yo quiero estar En paz Con Venezuela Así de fácil ¿Cuál es mi postura Ante los hechos De Venezuela? Pues no No tengo postura ¿Qué te puedo decir? Yo te puedo decir Lo que estoy viendo Veo que está Ahí el pueblo Que hay enfrentamientos Pero unos enfrentamientos Bien, bien raros ¿Eh? Enfrentamientos Tipo 2019 En donde los periodistas Traen su casco Su chaleco Unos instintivos Que los Que los Dicen prensa O presa Y traen aquí También están plenamente Identificados Obvio Ninguno De los dos Bandos Va a atacar A la prensa Al menos Hasta ahora Porque ya es Que se dan casos Porque Los soldados Todos Sabemos Que si Atacas A la prensa Van a saber Quien fue ¿Verdad? Entonces no meterse En problemas Ellos no se meten Con nada Ellos nada más Son los ojos Internacionales Los ojos de todos Que tenemos ahora Con las redes sociales Y en social media Y podemos ver Nada más Opinar Incluso Blasfemar Hacer memes Reírnos Hasta ahí ¿No? Yo nada más Espero que Que lo que vaya a suceder Que sea para mejor Así como pasó en México Que hubo un cambio Y pues bueno Ya los beneficios Es precisamente Lo que estaba comentando Hace rato Hace unas horas Que yo estoy siendo Partícipe De los beneficios De este cambio De gobierno Yo no voté Yo nunca he votado Ni tengo pensado Votar Soy de los que Yo no tengo derecho A dar una opinión Según por eso ¿Verdad? Bueno Siempre me Yo les puedo mostrar Mi identificación De hecho No Deje la cartera abajo Les puedo enseñar Mi credencial de lector Está entera No No está perforada Porque nunca he votado Y no voy a votar Y por eso dicen Que No tengo el derecho De dar un punto de vista Pero Pago dinero Impuesto Pago impuesto Predial Entre otros impuestos Creo que eso Me da derecho Por consecuencia A recibir Beneficios ¿No? Si pagas impuestos Vas a tener Mejores calles Va a haber Alumbrado Público La recolección De basura Va a ser Muy eficiente Vas a tener Una mejor Cruz roja Equipada Policías Que en realidad Hagan bien su trabajo Como lo es Aquí en Tijuana Aquí en Tijuana La policía es Yo diría que La policía de Tijuana Me atrevo a decir Que la policía de Tijuana Es La mejor policía de México Una de las mejores Porque debe de haber Algún otro lugar Donde la policía También sea Igual O mejor De eficiente Que lo que es Aquí en Tijuana Pero aquí en Tijuana Así la policía es confiable A mi punto de vista Por lo que he vivido Y lo que he convivido Dice Alicia Que Ojalá y se arregle Porque el nuevo presidente Les dijo A los americanos Que no se salieran A los que están Allí en Venezuela Ahora dicen Que el nuevo presidente Está Refugiado En la embajada americana Pues Manduro Lo mandó a arrestar Pues claro La verdad No sé Lo que me estás diciendo Pues ahorita 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 Igual Vamos a chismear Un rato Está refugiado Sí, sí Sí es que es el único lugar Donde no lo pueden tocar Con los gringos Ahí no se mete Maduro Y si se mete Y todo el pueblo Está con el que está Refugiado O sea Están jugando Están haciendo Movimientos Muy bien hechos Ahora Maduro tiene El punto O no sé No sé No sé si El visto Bueno Pero si hay Un link Entre Maduro Y Rusia Y Putin No creo que Putin Quiera que Maduro Este ahí Pero Habrá que ver Porque Hay vínculos También Con Irán Con China Y otras naciones Entonces Es Es complejo Es muy Muy complejo Ahí Pero de que Está sucediendo Algo Es un hecho Está sucediendo Ahí Está cambiando Ahí Espero que no Uno Ah Dicen que ya hubo Muertos Ya hubo Exisos Sí O sea Esto es bien Complejo Y sí Ya hubo Hay algunos Muertos De los que Se ha sabido Porque debe De haber más De los que No se sabe Y hay incluso Muchos Desaparecidos Aquí en México Se les Asignó Un nombre A ese tipo De situaciones Les llaman Desapariciones Forzadas A Cuba También Cuba También Está vinculado Con Sí Es cierto Pero Aunque Te voy a decir Que Cuba Sí Está En Exo Está bien Vinculado A Venezuela Pero No Mucho Prueba En Amaduro O sea Hay países Que están Muy vinculados Con el país Venezolano Pero Esos Países No Muy bien Aprueban A la Persona O sea Como ser Humano Amaduro No como presidente Como presidente Puede estar Cualquier otro Pero Amaduro Es el que Porque Es muy Inestable Es muy Inestable Se le ocurren Cosas Anda Haciendo Cosas Que no O sea Está mal El señor Está actuando Mal Siendo Él el líder Y el responsable De un país Y el país Es el que Está Está Muy Muy Pobre Lamentablemente Pobre Ahí Sufren Muchas Personas Muchos Niños Mujeres Ahí Si está Bien Feo La verdad Ahí En Venezuela Si es Causa Lástima Y Conmueve Porque Ahí Si se Ve Que Le Sufren Mucho Nada Que ver Con Los Mugorosos Aquellos Silvestres Los De Honduras Que Ay Señor Estamos Jodidos Nada Tienen Café Tienen Selvas Tienen Todo Ahí Animales Y Frutas En Venezuela No Hay Nada Piencen Una Vuelta Por Maracayo Para Que Vean Co Curo Dice Acaso Pregunta Acaso Es el Regreso Del A Twitch Si A Twitch si Me voy a aventar una temporada aquí Por la Por varias Por varias situaciones Entre ellas está la calidad Lo Lo No sé si ustedes aprecien Pero creo Al menos yo creo que aquí se pixelea Menos que en los directos de Youtube Además de que estoy Por aquí de algunas cámaras Nuevas, 4K Nueva tecnología He tenido algunos Inconvenientes Con los software De mis máquinas En especial con los sistemas operativos Bueno con el sistema operativo que uso Los software Estoy en una reconfiguración Ando cambiando cámaras Pero ya las ¿Cómo les diré? La tecnología Que ya luego te empieza a requerir Dice Ya Pinchis cámaras viejas Que de ondas Tengo que comprar nuevas 4K Para que se vea más clarito Y ando en eso Poco a poco También Si a esto me dedico Pero Le van echando ganas No es tan fácil Es complejo Porque yo mismo tengo que idear Cómo le voy a hacer Soy mi propio patrón Y soy muy Muy exigente Conmigo mismo ¿Quién eres? Cocons Eres el chunga ¿O quién eres? Eres de Estados Unidos El chunga Le van a ponerle Alicia Ah déjale Pongo Alicia A ver Vamos a poner Si El narcolis Ahí anda Ahí anda El nuevo presidente Venezolano Y el más duro Hace 6 horas Estados Unidos Solicita una sesión Extraordinaria Al Consejo de Seguridad De la ONU Para este sábado Sobre la situación En la Venezuela Por otra parte El secretario de Estado Mejón Feo Ha llamado a todas Las naciones De la OEA A reconocer a Juan Guaidó Como presidente Inferno Además de Guayón ¿Cómo se llama? Juan Guayón 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 Cuéntanos más Sobre estos anuncios Que ha dado El gobierno Estadounidense Hola Hola ¿Qué tal? Ha terminado La hora del debate Y es hora De que la organización De Estados Americanos En su calidad De institución Reconozca A Juan Guaidó Como presidente Interino De Venezuela Es parte Es parte De lo que ha dicho El secretario De Estado Mike Pompeo En una sesión Extraordinaria Del consejo Permanente De ese organismo Para hablar Del país Latinoamericano Pompeo Que por cierto Ayer a lo tarde Ha asegurado Que exhorta A las fuerzas De seguridad De Venezuela A que aseguren La protección De Juan Guaidó También Que Washington Está en el momento De que no Ver más de 20 millones En asistencia humanitaria Vamos a escuchar Para su discurso Todos los Estados Miembros de la OEA Deben alinearse Con la democracia Respetando El Estado De derecho Todos los países Miembros Que se comprometieron A respetar La Carta Democrática En el momento Deben ahora Reconocer A los presidentes Interinos El tiempo De debate Se acabó El régimen Del antiguo Presidente Nicolás Maduro Es ilégico La actividad De la decisión Se ha aportado Acerca De la inexistibilidad De Nicolás Maduro El resultado Ha sido 25 puntos A favor Y 34 En contra Esta decisión Se ha apostado Especialmente En esta decisión Se ha demostrado En varias ocasiones Con una Finista Crítica Con la posición Estadominente Ha quedado Muy clara La profunda División Que existe De ahora La Gracias. 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 ¿Y qué termina este pedo? También en un duro alegato final hay que decir que Alcina Excel en un duro alegato final ha dicho entre otras cosas que Estados Unidos es un gobierno mafioso asegura que trata a América Latina como si fuera su patio trasero y que son el mayor peligro para la región. Finalmente decir que Estados Unidos ha pedido la celebración de un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el próximo sábado y que el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, ha declinado negar ante periodistas que la opción militar está encima de la mesa. Gracias Elena por este resumen de lo que ha sucedido en esta sesión de la OEA. ¡Ah chingada! A ver... ...que no renunciará y se declaró abierto al diálogo y a la diplomacia, al tiempo que rechazó las acciones intervencionistas extranjeras que pretenden dar un golpe de Estado en su país y imponer un presidente. Un titubeante diputado, muy 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 asustado para no decir otra expresión, muy pero muy 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 asustado asume de la manera más informal, vulgar, que él desde ese momento es presidente de un país. ¿Dónde se ha visto eso? Es constitucional Ahora en Venezuela, de aquí en adelante, el presidente lo eligen en Washington y seguramente en la calle quien quiera ser presidente Buen punto, buen punto Quieren desmembrar Buen punto ese Quieren desmembrar el propio nación, la propia nación y la propia concepción del Estado democrático Quieren intervenir en Venezuela Y la forma que han elegido por intervenir en Venezuela es poner un presidente títore, autoproclamado, de facto, inconstitucional Y los temas tienen que resolverse a través de la justicia La justicia es la madre de todas las virtudes republicanas, como dijera el libertador Simón Bolívar Ya esto queda en manos, en manos del Poder Judicial Si antes es un tema que escapa a mis propias funciones Yo tengo que cumplir la función de la denuncia como jefe de Estado Y tengo que cumplir mis funciones como jefe de gobierno, gobernar Como jefe de Estado, ante el país entre el mundo Como comandante y jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que soy Y cumplo mi función como jefe de Estado Y digo que se haga justicia en Venezuela Justicia para que haya paz Justicia para que haya democracia Justicia para que se respete el Estado de derecho El Estado social de justicia El Estado democrático, justicia Más nada Si hay justicia, habrá república Y habrá paz En manos de nosotros, no se perderá la república Y la patria Señor magistrado Señores Altas autoridades De los poderes públicos Y el pueblo sobre todo Leer el artículo 233 Con el que pretenden justificar lo injustificable La insensatez Impresentable De una persona que en una plaza pública Dice Yo te autorpo, cada amor La insensatez 233 Con su venia, señor presidente El 233 Forma parte Como diría el maestro Constituyente Hermana Escarra Forma parte del capítulo 2 Del Poder Ejecutivo Nacional Que desarrolla las funciones Del presidente de la república Y de manera sabia Prevé Cualquier circunstancia El 233 Lo estudiamos por primera vez nosotros En este tiempo Cuando se nos presentó La situación De la gravedad En la enfermedad Y la vida De nuestro comandante Hugo Chávez Y por orden de él A Diosdabi a mí Y nos puso Aquel día 7 de diciembre del 2012 A estudiar el 233 Y su aplicación En caso de que fuera necesario El 233 Regula las faltas Absolutas Del presidente De la república Y veamos pues Con nuestro pueblo Que nos escucha Y nos ve Artículo 233 Serán faltas Absolutas Del presidente O presidenta De la república Su muerte Estoy vivo Gracias a Dios Por muchos años Seguiré vivo Su renuncia Jamás renunciaré A los compromisos Con la patria Nunca Jamás Bajo ninguna circunstancia O Su destitución Decretada por sentencia Del Tribunal Supremo De Justicia No ha habido juicio No hay juicio No ha habido sentencia De destitución Al contrario Ha habido sentencias De ratificación De mi mandato Legítimo Y constitucional También son Faltas absolutas Del presidente Su incapacidad Física o mental Permanente Certificada Por una junta médica Designada Por el Tribunal Supremo De Justicia Con aprobación De la Asamblea Nacional Gracias a Dios Para Virgen De todos nuestros santos Ángeles Arcángeles Estoy viendo el cojo A pesar de tantas presiones Estoy más duro que nunca Más claro que nunca Más duro que nunca Y de la salud también De la salud hoy muy bien Gracias a Dios Siempre le pido a Dios Por la salud Son causas de abandono también El abandono del cargo Declarado como tal Por la Asamblea Nacional No ha abandonado el cargo Así como la revocación Popular del mandato El referéndum revocatorio Sería Si recogen la firma En el año 2022 ¡Ay, cuabrón! ¡Ay, cuabrón! No, güey, pues Ya que va a terminar ¿Qué pedo con ese güey? ¡Celular proyectó! ¡Machín! ¡No mames con esa mano! ¡Machín! ¡Ay, cuabrón! El abandono del cargo la falta absoluta antes de la toma de posesión se procederá a una nueva elección universal y directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes mientras se elige y toma posesión del nuevo presidente o presidenta ándale no pues es que así es como Castro es el sistema comunista nada más que este sí se la está proyectando muy feamente se produce durante los primeros cuatro años del periodo constitucional se procederá a una nueva elección universal y directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes mientras se elige y toma posesión del nuevo presidente o la nueva presidente se encargará al vicepresidente ejecutivo de completar el mandato si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del periodo constitucional el vicepresidente ejecutivo o el vicepresidente ejecutivo asumirá la presidencia de la república por lo que hace mucho que yo una constitución que fue capaz de dibujar el futuro y de prever cualquier circunstancia ah si compadre no ya lo tenían fríamente calculado eh de aquí no me sacan dice el vato de aquí no me sacan que llevarían a otro escenario al contrario la lectura estricta la interpretación de la ley esa constitución bolivariana es un librito es el que les decía que parece capolimita decidido por la soberanía y la voluntad popular y ese presidente se juramentó y está en los primeros días de un mandato de seis años no tiene que parece capolimita traen un librito ese es el librito que les decía el otro día que imagínate ir al baño ir al baño y como ya no tiene un papel te dan el librito y se diga pues este le cortas las ojitas para ir al baño y pones agua fresca en un garrón llévala al buro junto a tu cama y si un día te preguntan de quién son tú sabrás si escondes mi tarjeta ahí güey como es que estoy repitiendo esas cosas tan raras y chuscas estoy muy pringao estoy muy muy tocado estoy alterao como decía tanta tanta vodka y tanta hierba ya ya manejo todo ah estábamos en el otro chisme se lo regreso completo si porque algunos no estaban creo que no estaba saliendo ahí les va el chisme el chisme el chisme esos chismes morbosos jugosos sabrosos y deliciosos suculentos ahí les va el chisme 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 ahí va el martes 22 de enero de 2019 dos pilotos que volaban cerca del aeropuerto de Newark en Nueva York reportaron la presencia de drones por tanto el aeropuerto fue cerrado por 90 minutos sin embargo investigaciones más profundas investigaciones posteriores han demostrado que la posibilidad de que se haya tratado de drones es muy remota y entonces que fue que fue lo que sucedió en Newark porque ahora desafortunadamente en cada ocasión que se acerca uno de estos objetos llámenlo drone o objetos voladores no identificados siempre se trata de dar la explicación más convencional sin embargo aquí el tercer milenio hemos venido demostrando en los últimos años que frecuentemente se dan impactos de objetos desconocidos con aviones que por tanto es necesario por la seguridad aérea reconocer la realidad del fenómeno de los objetos voladores no identificados que son de donde vienen no lo sabemos pero ahí están y están causando daño el 19, 20 y 21 de diciembre en el aeropuerto de Gatwick en Londres también se reportó la presencia de drones durante 13 días continuos e incluso el aeropuerto se mantuvo cerrado por 36 horas y sepultas rápidamente la policía y los militares se movilizaron y supuestamente habrían encontrado a los culpables una pareja que vivía cerca del aeropuerto apenas unas horas después tuvieron que ser liberados con una disculpa porque otras personas nada teniente se situó investigando se determinó y entonces trataba de qué fue entonces lo que cerró el aeropuerto de Gatwick por 3 días 36 horas sepultas hasta el momento no ha habido una explicación y esto continuó ocurriendo el 12 de diciembre en México en Tijuana un avión de aeroméxico que volaba alrededor de las 6 30 de la mañana chocó con un objeto desconocido que hizo un gran daño la zona de la aeronave se dijo entonces de manera inmediata que había encontrado aunque el impacto había ocurrido a 3.015 metros de altura como sucedió en Newark que el impacto fue a más de 1 metro de la aeropuerto que solamente los drones no eran a estas altitudes han establecido retos de buenos gastos sin embargo en muchas de estas ocasiones se olviden los drones y se los lleva el tiempo o simplemente sus estrellas posean a una de sus patentes que es muy riesgoso tratar de llevar a estos pequeños millones comerciales a estas altitudes por tal motivo lo que ocurrió es se ha demostrado ya que no se puso un drone sin embargo se vio inicialmente que era un drone de la patrulla de esa luego se dijo que había sido un drone del ejército luego se dijo que se iba a detener el Estado de la patrulla hasta el momento no se ha demostrado ninguna emergencia que no quiera que se trató de un drone y recordemos apenas unas semanas antes se había registrado un nuevo impacto de un avión de Viva Aerobus precisamente en campo ya hay mucho suscaria ¿no? en México tanto se la mayoría de esta posibilidad que fueron estos objetos pasados pasados al centro de esta aeronave a esa velocidad ya hay otros videos donde se observa ¿no? 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 tomar ese tema mañana de esa fuerza de policía espacial que hace algún tiempo Donald Trump Donald Trump firmó y dijo que iban a tener una fuerza activa ahí arriba si estaría bien tomar ese tema fíjate vamos a tomar ese tema a ver qué pasó con ellos es más vamos a hacer un programa especial también tengo pendiente lo de la criptozoología que vamos a hablar de animales macabrones nada más déjenme prepararme con una así tienes razón eso sí sí tienes razón sí 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 de hecho siempre ha habido pero fíjense que eso es algo ese tema lo voy a anotar porque si no lo anoto déjenme saco mi agenda si es que es muy buena idea entonces yo ya estoy teniendo por costumbre una buena idea anotarla nada me quito y después la retomo y digo que estaba pensando el otro día ah sí mi libreta me acordé estaba pensando esto entonces vamos a agendar ese tema porque si este ¿de qué dijo que era? ah ajá space force space force si a huevo fuerza espacial yo le pongo así como un diapto diagonal le pongo donald trun jajaja donald trun así es que él fue el que firmó ese pedo aunque ya existía déjenme hacerle la referencia de que anteriormente esto ya se había llevado a cabo también voy a agregar aquí como un apartado como como diciendo esto pudiera ser usado en dado caso de que se requiriera dado para proyecto proyecto mirlo mirlo no sé qué mirlo no me acuerdo ahí luego lo investigo investigar investigar si no sé algo hay que investigarlo para no equivocar vamos a hablar de ese rollo ah ya me acordé aquí como un subagregado ya me acordé un asterisquillo ahí una teoría que sacó 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 extracción ahí está la estación espacial ahí está internacional nacional ya tengo la idea si de eso vamos a hablar ya me voy a preparar machine para sacar y tengo lo de la criptozoología también la idea está pendiente está en standby para sacar criptozoología yo creo que con una hora no quedaría más que explicado una hora de criptozoología para también chusquearle un rato así para que no esté serio el cuero es un animal criptozoológico que existe en Chile algunas leyendas antiguas dicen y mencionan que es posible no, no sino que estoy acá una forma más más chusca de nambé el cuero es un animal loco bien cholillo bien homie bien cypress hill bueno quieren seguir cotorreando quieren o no quieren quieren pero que les parece si vamos poniendo música porque esto ya se está poniendo y van a ser las nueve miren vamos a hacer algo vamos a hacer algo vamos a hacer algo está en el twitch alice ahí me están viendo el twitch voy a cortar y esto va a parecer que ya estoy offline si no voy a tardar no me voy a tardar más de dos minutos y voy a volver a comenzar pero adivina que vamos a poner música vamos a tener chismes suculentos voy a poner así full screen acá la nota roja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Esta mano que está pidiendo Ray, Avington Jalón, dijeron los silvestres Like, suscríbanse Por ahí en el Botoncillo ahí de suscribirse Apoyen, apoyen Las noches no ganas Sonrían, vean comedia Déjense ahí Portes de bien, sean honestos Vamos para la cuarta transformación Abrazos No balazos Ah, likes Este, me despido Continúen Twitch, nos vemos Youtube, tengan buena noche Bye